muy buenas a todos hoy te vamos a tener una comparativa pero no de hardware ni de nada sino de armado y desarmado y la forma de construcción que tienen los fabricantes por un lado lenovo y por el otro lado del son generaciones distintas si hay dos generaciones de intermedios pero te puedo asegurar que agarras una lenovo actual y son más o menos parecida en el desarme acá en el adele 2 usb adelante toda la plaza de costado el una escalco de colores atrás dos puertos usb 3 y 2 de 2 más rj no sé cuál el rj 45 botón de encendido en este caso en la lenovo tiene uno en el frontal uno de tres y uno de dos más el botón de encendido más esto lo loco la antena wifi wifi el el bga bla 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 todas las conexiones tienen un poco más las del en ese caso dejemos eso de lado porque querido amigo de digo que dejemos eso helado por la simple razón que usted somos generación generaciones distinta y está perfecto pero acá viene la parte interesante fíjese que alejandro acá nuestro compañero está abriendo la máquina con un destornillador usted me dirá no si va a ser una roto percutora no obviamente está con un destornillado bueno se saca tranquilamente por acá con una masa y se abre no se sacamos el tornillo miren cómo tiene la disipación térmica insistimos no vamos a hacer comparativas de hardware pero vamos a mostrar que cómo lo arman cada uno de las empresas para sacar el disco obviamente destornillador en mano se saca uno siempre no hace falta que te lo diga imantado si no se te cae adentro y anda a buscarlo después y fíjense uno de defecto que nosotros hemos visto cuando se hace esto no usted saca el disco rígido tranquilamente va lo saca siempre recuerde dónde dejó los tornillos porque es un gran problema te saca esto y ya la parte trasera del encastre donde va los el poder y en la conexión de de sata está suelta salió listo hasta ahí se puede decir es tratable vamos a remover el disco y que encontramos debajo de este disco querido amigo la fórmula de la coca no la piedra filosofal tampoco la el libro de receta de donna petrona se gandulf tampoco que encontramos la memoria justo arriba del disco mecánico que levanta una linda temperatura las memorias sin refrigeración no vemos por otro lado ninguna coso para expander ni nada ningún slot para poder hacer expansiones así que bueno hasta ahí vamos no está todo muy lindo que esto muy bonito pero ya decimos ahí nos amenaza alejándolo con él con sacarnos un ojo con el destornillador ahora viene la del tornillo pero tornillos que no se caen que quedan ahí girando y lo sacas a mano o sea ya te desafás el destornillador se levanta mismo sistema fíjate que tiene bandeja acá el disco rígido ya hay un cambio que pasa miren también el tema de cómo está el tema de la del disipador la disipación térmica para sacar el disco seguimos sin destornillador no estamos usando destornillador se hace palanca se hace la fijación de el disco sate se hace de la parte trasera se retira que hay abajo el chip creo que la placa de vídeo pero tenés para la placa wifi ahí y tenés para meterle un m2 ese es para un m2 si no me equivoco o sea tenés para expander la máquina o sea está muy bueno ese concepto está bueno ahora vamos a levantar lo que es que con el otro no se hizo porque saca todos unos tornillos todo y no nos alcanza el tiempo vamos el lo que es la el disipador la disipación térmica no vamos ahí se corre se pueden sacar en unos cabecitos no más pero fíjense que abajo de la del disco del donde está el ventilador el fan están las memorias o sea que esas memorias van a estar refrigeradas y el microprocesador tiene un una disipación térmica pasiva importante fíjense en la comparación que estamos haciendo acá miren ahí se puede llegar a ver y muestra me sigue diciendo que me va a sacar un ojo bueno fíjense en en la otra no sacamos el disipador quedó ahí pero miren la diferencia de es como que es un poco más ordenado y bien pensado la de él insistimos no decimos que es mala la lenovo pero está de otra manera pensada es de otra manera así que bueno ahora vamos a ver vamos a poner cuánto tardamos en cuando tardará en poner armar la máquina de cero recuerden que en este caso la de él le sacamos a le el tema de la disipación térmica listo ya está la disipación bueno el disco esto debe ser muy complicado a ver es complicado tener que tener práctica de práctica alejandro lo hace rápido pero si usted lo hace la primera vez tenga cuidado porque va a arrancar un pedazo de computadora a ver uno se dedica a esto usted si no lo hizo nunca trate lo con cariño a ver pone la tapa 39 segundos aproximadamente listo empezamos ahí 47 segundos y se podría decir que ya estaríamos a ver ahí ya terminó en 55 segundos aproximadamente arrancamos con la lenovo no sacamos la disipación térmica es solamente poner el disco nada más y esto a nivel técnico es importante porque por el tiempo que vos perdés haciendo ajustes cómo vas a lograr qué velocidad tenés en este caso bueno en este caso vamos a dejar pasar el tiempo y pasar el tren que está pasando por fondo fíjense en qué ya va 30 segundos todavía no hemos fijado el disco no se ha fijado el disco mejor dicho son dos tornillos nada más como si aquí estás mediante tiqui tiqui tiquitiqui prendemos la luz porque por la duda va el otro se aban casi 50 segundos de que se está armando y se recordó que la otra ya se había puesto la disipación térmica y el disco rígido acá estamos poniendo solamente el disco rígido un minuto Y esto es lo importante, ¿no? ¿Cómo es la distribución? Cuando uno ve que son máquinas similares que parecen, a usted le va a decir, porque si usted mira las partes de especificaciones, son casi las mismas, casi las mismas. Son I5 de distintas generaciones, pero I5 al fin. Usted va a comprar y el técnico, el que le vende, no le va a decir, no, esta es generación pirulo, de vuelta amenazándome con el destornillador. Bueno, son parecidas y los precios también son parecidos, pero si usted la tiene que llamar y tiene que ver, fíjese cuál es la diferencia del armado, ¿no? Ya llevamos 1 minuto 47 segundos y se está poniendo el tornillo. Traducido, es casi un minuto más en el armado, se ha concluido 1 minuto 57 contra 56 segundos del otro. La diferencia, aunque a usted le parezca, es mucha. Así que bueno, te dejamos el video hasta acá, agradecemos a Alejandro Rodríguez por la mano enorme de haber, para hacer el video este. Pasen por bandaguay.com, si el video te gustó, suscríbete al canal, dale like, hacé comentario, y si no, andate a hablar de lo que vos quieras. Y fíjense en lo que compro, porque aunque sean parecidos, son muy diferentes. Larga vida y prosperidad, y que el destino no los alcance.